Con mucho color, algarabía y dedicación, la comunidad de la Unidad Educativa Fiscomisional Juan Bautista Montini preparó las coreografías para el pregón de fiestas con el que iniciaron la agenda en conmemoración por su décimo aniversario. Al evento asistieron autoridades, padres, madres de familia, docentes y estudiantes. Agradecer es la oportunidad que me brindan para hacer extensible mi saludo a todos, a los dos cantones, a los señores alcaldes, a las autoridades que nos honraron hoy con su presencia. Pienso que lo estarán haciendo a lo largo de esta programación. Mil gracias a cada uno de ustedes. Me siento muy orgullosa de regentar esta Unidad Educativa Juan Bautista Montini. Propiamente se creó conmigo, con mi persona y mi administración, la fusión de tres instituciones educativas. Isolina Sotomayor, Santa Marianita de Jesús y Juan Bautista Montini, que hoy con orgullo se le llama Unidad Educativa Fiscomisional Juan Giovanni Antonio Farina y Juan Bautista Montini. Se le conoce como el Papa Pablo VI en la actualidad. Agradecer a cada uno y además esperarles que nos honren con su visita a lo largo de esta programación. Bueno, empezamos hoy, lo hemos culminado con una magnífica presentación de nuestros niños y jóvenes, la comunidad educativa aquí presente. Lo vamos a seguir haciendo día a día, de acuerdo al programa de fiestas. El día de mañana les invito al encuentro académico, festival de casas abiertas, proyectos educativos. Tenemos también la oportunidad de agradecer a quienes nos donaron el Biodigestor, un proyecto innovador que incluso está en el Ministerio de Educación, mismo que esperaré que se cumpla un año para que nos declaren como tal. Proyecto innovador de las buenas prácticas docentes. Quiero agradecer al ingeniero Giovanni Baca, quien nos ha dado ocho cámaras y proyectores para la unidad educativa. No cuento aún, pero espero el apoyo del señor prefecto, mismo que nos hará llegar los aros y van a presentar el escenario del Colegio Juan Bartista Montini. Agradecer a todos, un momento muy lindo para decir con mucho, con mucha gratitud agradecerles a todos y expresarme con la palabra gracias, que esto engloba todo. Sean bienvenidos y muchas gracias. Que vivan las fiestas Montini. Las actividades continúan este miércoles desde las ocho de la mañana con la inauguración del Biodigestor. Para TV Chaco, Paola Ramírez.